Chau, chau Las barras se alucinan Cuando me dirán las naras La cara no va conmigo No se me está ni un niño Se topan con la gente Que siempre me ha de cuidar Igualito a mi papá Lo vuelvo a mencionar La cara no va conmigo No se me está ni un niño 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 Gracias.